Hey, que es lo que es mi gente de MySpace.com, mi gente que me apoya durísimo, la gente de Boston, Massachusetts, la gente de Bahía, all around the world, ¿saben quién es? Ricky Grasa, el dueño de esta vaina, gente de la página que está, oye, MySpace.com, Ricky Grasa, hit me up.